Cuando mataron a Titev, el público se alarmó Cuando mataron a Titev, el público se alarmó Uno dice que fue un tiro, otro dice lo empujó Uno dice que fue un tiro, otro dice lo empujó A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron Lo velaron en el barrio de la casa comunal Lo velaron en el barrio de la casa comunal Porque no tenía señora y tampoco tenía río Porque no tenía señora y tampoco tenía río A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron El dinero recogido, para los gastos no alcanzó El dinero recogido, para los gastos no alcanzó Pero como era mi amigo, a Tite lo enterré yo Pero como era mi amigo, a Tite lo enterré yo A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron ¡Mmm! ¡Qué sabroso! A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro lo mataron A Tite, a Tite, a Tite lo empujaron Y dicen las malas lenguas que de un tiro